Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque vamos a continuar con las misiones secundarias de Forsaken. El día de hoy vamos a continuar con... Baila, danza de brisa. Dice, vamos a empezar con la misión de abajo. Enemigos comunes. Así que, ¿tú eres el que prendió fuego a nuestro templo? Por accidente, por supuesto, claro, por accidente. Mmm, bueno, mi primera suposición es que con quien sea que hablaste no era un elfo en el absoluto. Solo era... ¿Alguien pareció a un elfo común y fran mágico? No es algo desconocido. Ten, toma esto. Si puedes encontrar a quien ha enviado el templo de nuevo, usa este colgante de luz para arreglar la verdadera apariencia. Creo que puedo encontrar con bastante facilidad. Porque saqué ahorita. Entonces, como esto es lo del templo, pues primero vamos a hacer esta. Para no revolver. Y vamos a ahorrar esto. Estaba por acá, por la salida del norte. Por aquí estaba. Un rollo de nalgas. Creo que es una nalga. O sea, no era la montura. Porque ahora es... Bueno, ya sabemos que es enemigo, ¿no? Antes de eso va a prepararme con maná y salud. Ahora sí. Enemigos comunes, la fuente de sus problemas. ¿Quién eres? ¡Me usaste! Por supuesto que lo hice. ¿Lo hice tan fácil para mí? ¡Te voy a matar! Maldita... Cosa inmunda. Bueno, qué idiota. Tenía que usar el colgante. Es que me he olvidado. El colgante. Y ahora sí, conviértete. Conviértete. Ya. ¿Te convirtiste o no? Sí, lo que decía una naga se llama Raichi en la naga. Hola, Raichi. ¿Cómo estás? Espero que estés bien porque te voy a matar. Bueno, entonces matémosla rápido. Con nuestros poderes básicos de siempre. Aunque esta creo que aguanta un poquito más de lo normal. Pero vamos a intentar activar más poderes. Para fragilizar, ¿no? Eh... Bueno... Uy, ahorita sí pegué un... ¿No es de 9000? Yo no he pegado eso, no recuerdo. Pero de pronto sí lo he pegado, pero nunca me pongo a mirar eso. Imagínense eso. Imagínense. Tan descuidado me la paso. Bueno, pero el siguiente ya muere. No, no moleste, no moleste. Tú no te metes a la otra naga. Oye, la otra naga son súper diseños bacanos. Voy a huir, como siempre. No es nada raro de mí. Es que pierdo tiempo ahí matando y más que ahora me demoro más que antes. O sea, como ahora es lo que me demoro, es lo que uno debería demorarse siempre matando un monstruo. Me gustaría encontrar un juego que uno encontró una dinámica. En que uno, no importa si sube nivel, uno se le fuera difícil matar cualquier bicho. La única diferencia de cuál es que uno se le da nivel, pues podría matar, digamos, que acceso a más bichos, por decirlo. Algo complejo, después de pronto lo comento. En amigos, como en la tía, termina con esta ilusión. ¿Encontraste una piedra rónica o el quien en su cuerpo? Parece que teníamos razón. En esto ha sido un complot naga para ponernos nerviosos y tal vez derrocarnos de aquí en la tierra salvaje neblada. Gracias, Higgs. Higgs, sin tu visita no podríamos haber sabido hasta que fuera demasiado tarde. Sí, supongo que tuve suerte. Y me dio algo, creo. No, no me dio nada. Ahora vamos a hacer la misión que es esta, que está en inglés. Y la voy a omitir. Hola, aventuro. ¿Cansado de viajar? ¿Te gustaría ayudarme con algo? ¿O quizás te gustaría descansar un rato antes? No, me encuentro bien. ¿Puedo hacerlo algo por ti? Me gustaría que encontrabas el origen del llanto que debemos salir de algún lugar del desierto en un lado. Ahora es desierto en un lado. Ahí. Bueno, yo le decía el desierto en un lado que es más fácil. ¿No hemos sido capaces de encontrar quien quiera que sea? Claro, es un placer. Encuentra a Selaní. ¿Selaní? ¿Me suena a Selaní? ¿Selaní? Me suena, me suena. Bueno, no importa. ¿Selaní está cerca, no? Bueno, como está un poquito lejos, ya volvemos. Aquí está, aquí está, aquí está. Hola, Selaní. Encuéntrala. ¿Has venido desde el templo de Aphaesia? Nunca pensé que alguien vendría. Sí, soy del templo. ¿Qué necesitas? Yo, no sé. Nos emboscaron y fuimos separados. No sabía qué hacer, así que escapé. Cuando vi que nos estaban persiguiendo, dejé correr salvajemente y encontré una manera de volver al camino. He esperado aquí por ayuda desde entonces, pero mis heridas aún sangran. ¿Me podrías traer unas hierbas contra contenedoras? Dele incluso al moverme. Debería ser capaz de encontrarlas con bastante facilidad en la tierra salvaje. En contra de lo que pueda, solo trata de nos desangrar. Aquí están al ladito. Vamos a cogerla rápido antes de que se muera. Vamos, te voy a salvar la vida. No más, son solo cinco y están acá cerca. Así que no hay problema. No hay necesidad de, no sé, hacer saltos temprales. Epa, quieta. Ojalá lo reaparezcan rápido también. Para que no te buscan más. ¿Ah, sí? ¿Aparece como que al instante? No, no puede ser. No, no reaparece en el instante. Listo. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a entregar. Ese signo no se ve casi. Pero sabemos que está de atrás. Listo, ya tengo la hierbas. Toma. Eh, tápate las heridas. A caballero vendado. Gracias. Con esto deberías ser capaz de detener la hemorragia. No hay problema. Solo espero haberla extrañado a tiempo. Como te dije, mi marido Jordi y yo fuimos separados durante la emboscada. Necesito encontrarle para saber que estás vivo. Pero, mis heridas. He parado la hemorragia con mis hierbas que me trajiste, pero todavía no puedo andar muy lejos. Irías tú... Ve al lugar donde fuimos separados y buscar por él. Bien, le vamos a buscarlo para que no esté muerto. Eh, pero no sé por qué no sale acá. Ahí, sal. Por favor, sal. Separados. Aquí, aquí, aquí. Seranía, Ñañodoro, Oeste, Seranara, fueron separados en... Tá, listo. En el campamento tal. Ah, 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 ah. Vale. Creo que me toca... Sí, me toca entrar. Eh, esto no me gusta. No me gusta, no me gusta para nada. Eh, creo que no tengo ni que a este activo. Ah, demonios. Rápido, por favor. Por favor, por favor, que haya algo por acá. Sí, sí. Es silencioso. No vive nada aquí excepto arañas. Tal vez él fue capaz de escapar. Ya, listo, ya. Me halla, me halla. Me halla de valor. Esta maoya de valor no la consigue. ¿Dónde la consigue? ¿Dónde la consigue? ¿Dónde la consigue? Eh, creo que tengo que conseguir a las arañas. Entonces, mientras las mato, que no hace tantos problemas como imaginé, ya que las de acá atacan sin cesar. Eh, ya nos vemos. Oye, muere. Por favor, muérete, araña. Me está destorbando en mi misión. Necesito acabar contigo rápido para poder encontrar al marido de... Sí, sí. Le encontré. Eh, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estás atacando? Yo... Yo pensé que... Miércoles. ¿Por qué pasa esto? Tú eres el marido, ¿cierto? Sí. No sé, seguro fue corrompido o algo. Algo de verdad lo he pasado. Te voy a matar rápido para que deje este mundo y... No sé. Ya estás corrompido, así que no hay salvación. No tengo... No... No hay nada que hacer, mejor dicho. Bueno, rápido, muérete. Tengo que ir. Tengo que... Para la hemorragia. No, y ahorita se va a morir de... De desconsuelo, no sé. De soledad. Listo, me voy. Allá, valor. Me fui y voy a huir, como siempre. A ver. Uy, no, pero ¿por dónde vine a meter? Eso, Selani. Selani, eh. Selani. Vamos, vamos, vamos. Un segundo más. Otro. Un vigía. Estos vigías son muy bacanos. ¿No se los han visto de cerca? Pero parece, no sé, como si no tuvieran alma. Entonces, está aquí arribita. Ay, es que... Carajo, corre rápido. Enano. No. Es muy lento, definitivamente. Tengo que hacer saltos o tomar coacciones para que corra más rápido o algo. Por favor, Pozo, cállate. Dice. Una novedad en apuros. Ah, era una novedad en apuros. No hay victoria en la muerte. Encontraste su medalla de valor. Eso significa que... Eh, discúlpame, eh, ha muerto. ¿Cómo? ¿Él está muerto? ¿Él murió? ¿Éste no puede ser el final? Higgs, lleva esta medalla del templo de Afaesia tan rápido como pueda. Ya sé la sacerdotisa mayor. Controla el mundo, haré lo mejor que pueda. Y, pues, bueno, me voy. Pero antes no puedo escapar. Pero, bueno, estaba buscando a Mario. Y a Mario, pues, bueno, ya que... ¿Qué le vamos a hacer? Ni modo. Listo. Entrarse a la segura y contigo. Una novedad en apuros. Práctica en inutilidad. Una emboscada en el campamento del Valle Ardido. Pero sí se ha deslotizado. Se da ni estaba la herida. No estoy completamente segura de que... Decirte esto. Creo que soy una mujer, ¿no? Sí. Higgs. Pero esa emboscada pasó hace 10 años. No hemos intentado levantar otro campamento desde entonces. Habla con Higgs. ¿Qué? O sea, ¿vi un fantasma? Por lo que sé, él fue el último en su oriente de esa emboscada. De acuerdo, le preguntaré sobre ello. Higgs, ¿qué sabes de eso? No, no, no creo ser... No, no, no era un fantasma. Ay, yo a los muertos. Emboscado. ¿Qué? Emboscado en tierra salvaje. Ay, qué miedo. Claro que recuerdo que me acuerdo de esa emboscada. Solo estaba pasando para salvar un rato en el campamento de camino al pueblo sin viento. Pero mientras yo estaba allá, fuimos emboscados en la noche. Pude escapar con vida porque siempre duermo con la armadura completa. Mientras que nunca la gente del campamento pensó que nunca iban a ser atacados. Eran elfos pacíficos, no aptos para batallar contra la legión tormenta. Esa es la razón por la que ellos estaban allá. Estaban buscando la manera de derrotar la legión tormenta sin depender de espadas ni de remar sangre. Selani afirma que ella también sobrevió a la emboscada. Selani, esposa de Yurik, la vi apuñalada con mis propios ojos hace años. Además, ¿qué sentido tiene que hayas acabado de escapar de la emboscada y siga sangrando? Diez años después, no. Yo sé que es el hecho que ella está muerta. Aunque ella no parece saberlo, debo decírselo. Entonces debo decirle a Selani que ella en realidad no está ahí, va. Es una muerta viviente. Que lo que me acabo de contar de pronto son sus... Lamentos, creo. Algo así. No sé cómo se dice eso. O sea, que acepten la realidad. Que ella en realidad está muerta. Y hay que decir, chaito, me voy pa'l cielo. Sí, eso es lo que tengo que hacer. Tienes que ir pa'l cielo, al infierno. Bueno, depende de tu lugar. Mentiras, al cielo, al cielo, al cielo. Al cielo, bueno, que sea en este mundo. Rápido. No, cállense, por favor. A ver. Ayuda a los muertos, el viviente fallido. Ok. ¿Ah, sí, diez años? ¿Estoy muerta seis años? ¿Cómo puede ser esto? Solo me detuve aquí por el camino. Mira, todavía estoy sangrando. ¿Cómo puede un fantasma sangrar? Lo siento, Selani, no tengo más respuestas. ¿Tal es mi suerte entonces? ¿Un fantasma constantemente reviviendo mi muerte? Aunque hay algo de consuelo. Lo que sabía de fantasmas en vida era que siempre estaban en problemas. Atormentados. Siento que voy a superar esto rápidamente. Todo cambia, Higgs. Aíslate para el cambio. ¿Vale? Pues me voy. Me voy, me voy. Me veo algo, no veo nada. Son unos sacaños que nunca me van a... No meterme un perca de desafío. Eh, me despido aquí con Selani. Selani, Selani, ¿cómo se llama? Selani, 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 Selani. Selani. Es que son hombres. Por Dios. Y no siendo más por hoy me despido. Con el lamento de ella. Un poquito de silencio. Espera que acabara el video. Bye, bye. Bye, bye.